¡Suscríbete! 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 Pásojo o Cumbria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La vida es una vida de los hombres y la vida de los hombres. Nicarbiz, mi kukurkushkekichih, ajapam mayakiku. Ni ptingnash kabayokaninach. Imam nimanki, agike ni wan yanapangkaktaku, mana agipapaga manki, mehkorka asishun hukk westa aregelamanapat. Tse horash tsepa pasarekana hukato. 2. 3. 10. 14. 15. 16. 19. 19. 20. 20. 20. 21. 22. 26. 26. 28. 27. 27. 28. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.